Muy buenas a todos, Pistachitos Salados. Estamos en un nuevo vídeo de State of Decay. Aquí Arpi Man de Según Nier Games. Y dónde vamos? No sé si pillar un coche o... Oh Dios... Hazme un favor y no vayas a andar como un maldito. Lo que Alan está tratando de decir es que los autos hacen ruido. Los Zed les gusta ruidos. Además, no van exactamente a los árboles, y solo tenemos mucho combustible para seguir corriendo. Así que tenemos que tener cuidado cuando usamos. ESO QUE LOS ERROS ESO QUE LOS ESSINADOS Solo un golpe de bosque. No hay que llevar. Pero no hay que обязаны estar en el pirón. No hay que llevar. No hay que llevar. ¡Más! No hay que llevar. No hay que llevar. Por supuesto. Hace tiempo que te aparezca. Vamos a hacer este show en la calle. Tú eres el nuevo, así que te vas a bajar en la ventana. La puerta va a hacer menos ruido. O, hey, puedes hacerlo como un idiota total. Hasta a ti. Solo nos llevamos dentro. Parece que podrías usarlo. Silenciador. Cuidado a la izquierda. ¡Joder, me asusté! ¿Dónde viene? ¿Me dejáis pasar, o qué? Los zombies están en la derecha. Estén al lado. Bien, a la derecha. Vamos a hacer esto y salir de la mierda. Intentamos mantener los zombies fuera, ¿eh? ¿Y quién la mierda te llevó a cargo? ¿Cómo se trata de años de experiencia en la ventana, ¿eh? ¿Cómo te haces? No me di cuenta que el Departamento de la Vida y la Vida se considera como una ventana. Lares si quieres. Yo todavía soy el único policía de la leyenda en la ciudad. Sí, y si tenemos que lidiar con algún zombie, tú seré el primer que me llamaré. ¡Eres una mierda de mierda! ¿Qué pasa? ¡No me llame el red set! ¡Tengan abrón y seguir cargando! ¡Están en la ventana! ¡Están en la ventana! ¡No! 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 IAN ¡No! ¡Y si los sonidos! ¡No! ¡Ller! ¡Mierda, no! ¡Mierda! ¡Mierda, mamá! fierce Si, eso es todo. ¡Vamos a despejar la suspensión y vamos a casa! ¡Vamos a la gente! ¡Estamos bajos y estén calientes! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene una horda por ahí! ¡Madre mía! Recuerda mío. Así que llegamos por la carretera. A veces es porque no me dejan ir en coche. Vamos a cruzar por aquí. No, no. ¿Qué haces? ¡Alema! ¡Alema! ¡Vamos a buscar y nos vamos! ¡Coverme! 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 ¡Gracias por el rato! ¡Vamos a llevarlo de aquí! ¡Tenemos reciclado para el fosfamide, Lily! ¡No vi a ti en ese método! ¡Ey! ¡Tabias que tuvimos antibióticos para Ed! ¡Sinclare! ¡Tenemos también! ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¡Bien, mira! Tengo esta condición, lupus. Esa crónica, no cura. Sin medicación, tu amigo necesita antibióticos. Yo necesito medicina, así que... te enviaste a un lugar donde encontrarás ambos. Así que... Me usaste... ¡Para que me déjame saber cuando encontraste el barco! ¡No! ¡Para que me déjame saber! ¡No me dices que nunca me dieron nada! ¡No! ¿Qué le dices de mi? ¡Oh, no! No sé... cosas. ¿Sabes a dónde se supone que tengo que ir? ¿Sabes que esta casa de zombies? Posible oportunidad de comercio. El médico creo que estaba por aquí. ¿Por qué de noche? No sé. Creo que deje de ser de noche. Problema de moral. Miedo. Es una otra unidad que lo puedo hacer. No sé. No sé. No sé. O sea, si doy un golpe... Vale. ¡Uff! ¡Brainwave! Vean esto. Necesitamos más espacio de dormir. Las personas ya están compartiendo dormidos y barcos. Ahora he traído algunos planos básicos, pero queremos llegar a esto en un rato. Las personas ya están hablando de salir. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. De acuerdo. A ver. Esto es base. disponible si suficientes materiales y como pillo materiales como pillo materiales aquí igual puede ser no está muy lejos el sitio o sea, tengo que buscar materiales para construir mola si, si, está muy curioso yo supongo que hacer eso en el almacén algo habrá ahí a la cuestión es como no hay nada por clara mierda, quita clavos hola gracias parece muy claro Alan dice que el ejército ha cortado un montón de personas en el almacén parece que están diseñando algún tipo de camp ¿crees que es una rueda de evacuación? no sé, no ha habido nada en la radio es raro ok, voy a verlo si tienen un helicóptero quizás pueden nos sacarnos de aquí necesito un respirador como es el ejército ¿qué dices? consigue ayuda del ejército mueve, mueve, que viene un zombi voy por buen camino y no es así puedo usar la comida uuuh déjame me empada a esas carasas ok, estoy libre y clara nos vemos pronto voy a abrir una fruta para ti había otra mochila en... que en ese almacén así que voy a ir allí Otra vez, bueno depende de cuando... Siendo en una habitación vacia con una Biblia, esperando que alguien pueda aparecer... Eso es bastante triste. ¿En serio? ¿Y cuántos días pasaste en una habitación vacia con una pota de sopa, solo en caso de que una persona haciera aparezca? Sí, bueno, eso fue diferente. ¿Cómo así? La mayoría de esos días, yo me he perdido. Estaría que es acá. Sí, he pillado algo de putísima madre. Quita clavos. Vale, por ahora bien. A ver, base... Estaría zona dormitoria. Zona de instrucción. ¿Qué era un jardín? ¿Puedes empezar a reunir en una sala de consulta? Bueno, empezamos por unos dormitorios. Tarda diez minutos. Otra vez. Vale, pues... Debería mejorar todo esto. Y puestos avanzados no tengo. Bueno, mientras se hace eso, voy a volver a... Voy a volver al otro sitio. A ver... Voy a volver a ver... No. No. ¡Eso es como si hay que ir. Estoy listo de una reunión. ¡Para un besante! Donde, ¿estás solo un beso? No hay que ir listos a alguien. Si, hay que ir. Tengo que ir. Tengo la respiración. Tengo que ir. Tengo saber, me закрыzada. Tengo que ir. Tengo que ir. Confirma. ¿Dónde está Ed Free aquí? Voy a ir a esta casa. Nos vemos pronto. Y lo siguiente será la casa de zombies. Vale. Me mola el martillaco este. Y tanto que me mola. Corre. O sea, que la clave es ir a sitios clave. O sea, como tiendas de comida, almacenes y demás, y ir mejorando la base. Estoy casi ahí. Abriré una calda para ti. He encontrado esto mientras estaba fuera. Oh, ¿qué tienes? Oh, sabes... cosas. Uy, wow. Atalón con clavos. Mola. Todo se va guardando. Cansancio. Lesionado. Les quedan cinco minutos todavía y otros cinco minutos. ¿Está en el taller básico o no? Estará un jardín. Zona de instrucción. ¿Qué? No. 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 La forma de tiro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo... Mira, a ver se ha creado una zona así. Ah, interesante. Vale, o sea que cada vez que vistes por esta zona no suele haber enemigos. Ajá. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser venir aquí, a la casa de zombies. Y tras eso, ¿qué es esto? Solar. Vale. Y tras eso, probablemente irá a esta taberna y a la misión esta de avistamiento del ejército. Sí. Hay que mirar el mapa. Vamos a tener la huevada. El mapa es enorme. Esto no cuenta de nada. Punto de reconocimiento. Aquí es donde venimos antes. El mapa es inmenso, pavo. Inmenso. Está allá en el casita Chiquiricas. Y la ciudad grande es esta. Pero aquí hay otro pueblecito también. Esto es una presa. Supongo que la presa será lo último que habrá que visitar. Bueno, pues lo dicho. Lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Ya. ¡Gracias!